Nos encontramos esta mañana afuera de la Escuela Claudio Mate con la candidata también a aconsejar por futillar, Jessica Pizarro. ¿Cómo está Jessica? Buen día. Buen día, buen día a todos, a todas. Bien, gracias, aquí estoy, tranquila, esperando. ¿Cómo está el proceso? ¿Cómo la previa, cierto? Bueno, fue una extensa jornada de campaña, ¿cierto? Espera esta pausa, el día jueves se cierra la propaganda y hoy día también esperar el proceso, sábado y domingo me imagino a full, recorriendo los locales, los centros. A full todo el rato, nos tocó una campaña bien larga también, pues doble periodo y nos tocó casi doble la campaña. Personalmente bien, gratificante el proceso, agotador, al igual que todos los días, por lo general trabajo en la comunidad, con la gente, en la calle haciendo mil y una cosas, así que siempre ando corriendo, no fue algo nuevo en mi día a día. El proceso ahora veo que hay harta gente, para la hora sí, también ahí seguimos trabajando, porque ahí no están cubiertos todos los sectores rurales para poder traer a las vecinas y a los vecinos a su derecho de sufragar. Así que vamos a ver, ojalá que mañana pueda mejorarse ese tema aquí en la comuna y todos puedan acceder a su votación. Gracias. Entonces el llamado que tú hacías, ¿va a poder venir a votar, cierto? Tranquila, ¿está expedita? Está expedito justamente, las personas que sean tercera edad, que tengan algún problema, discapacidad, embarazadas, también van a tener un horario, o sea, no tienen un horario específico, a cualquier hora que vengan ellos tienen prioridad, así que la invitación está abierta también a nuestros adultos mayores que tenían miedo a la mayoría por el COVID, pueden venir, no está lleno, está bien expedito, así que eso, la invitación está abierta a votar y a cambiar la historia también con la nueva constitución. Muchas gracias, Jessica, que tengan una buena tarde. A ustedes, que estén bien, gracias.